Con la puesta de la primera piedra se pone en marcha el proyecto de construcción del edificio de la empresa pública Movilidad Machala, dividido en tres partes, el edificio administrativo, patio de retención vehicular y el centro de revisión vehicular. En los últimos seis meses que está a cargo de la administración de Darío Maca era imposible hacerlo todo, no tenían un patio de revisión, no teníamos un RTV, no teníamos un edificio, vivimos en la actualidad en un edificio tan pequeño que todos están colocados unos encima del otro. El terreno consta de tres hectáreas ubicadas al frente de la terminal terrestre. La obra tiene un costo aproximado de 11 millones de dólares y se estima que esté terminada para junio del año 2020. Está por separado, el edificio tiene una inversión aproximada de 3 millones de dólares, el RTV una inversión aproximada de 6-7 millones de dólares y el patio una inversión aproximada de 2 millones de dólares. La empresa pública municipal cogerá todas las competencias para el próximo año, con ello se pretende regular y controlar de una manera eficaz el problema de la transportación informal, revisión vehicular y contaminación. Realmente con el centro de retención a partir del mes de junio todos los transportes urbanos van a ser estrictamente revisados, estrictamente revisados para el cumplimiento de la normativa que así lo solicitan no solamente en la ciudad de Machala o no solamente aquí en el país, sino que vamos a alcanzar normas internacionales que es la realidad. Estamos hablando de que prácticamente vamos a eliminar vehículos que estén contaminando el medio ambiente, tanto en ruido, en sonido o lo que es el tema de liqueos de aceite, todo eso se va a revisar. Otro de los problemas es la pugna que existe entre las cooperativas de transporte popular, que hasta la fecha han generado serios incidentes debido al irrespeto de ciertas rutas. El funcionario indicó que si persisten en ello se tomarán otras acciones. La idea no es quebrar a la empresa privada, yo lo he manifestado un millón de veces, la idea es trabajar con la empresa privada, pero la empresa privada también tiene que aportar al desarrollo de la ciudad, no solamente a los intereses personales. Entonces yo he conversado con ellos y he sido muy drástico y también muy sensible a la vez, drástico y sensible, sensible en el momento de tocar los recursos y el bolsillo de cada uno de ellos, pero así mismo también muy drástico en exigir mejores servicios. O nos componemos todos o le sacamos un sistema de transportación pública. Por su parte, el dirigente de la cooperativa Ciudad de Machala mencionó que la problemática de la transportación viene desde hace años atrás, por ello es difícil que se solucione de un momento a otro. Y como le manifesté, no es de la noche a la mañana que se van a solucionar, por eso nosotros como empresas operadoras del servicio urbano, nosotros también estamos arrimando el hombro con esa finalidad de todos mejorar. Habrá un tiempo prudente para que las cooperativas que brindan servicio a la ciudadanía de Machala mejoren, de lo contrario existe un plan de traer buses ecológicos y con ello que la transportación pase a ser competencia del municipio. Richard Ceballos, Noticiero, TV Oro.